Bienvenido a esta jornada de Puertas Abiertas de Colegio Universitario IES, un espacio virtual que hemos creado para vos, para que puedas sacarte todas las dudas antes de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. Hoy te vamos a estar contando un poco sobre quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, cuál es nuestra trayectoria, nuestras modalidades de estudio, toda nuestra propuesta. El mundo de hoy es rápido. Clic, mensajitos, Facebook, Twitter, todo es dinámico e hiperconectado. Eso se ve en las empresas. La demanda de profesionales hábiles y proactivos es constante. IES prepara a esos profesionales. Hoy es mi primer día en IES. Soy AUS y estudio publicidad. ¿Nervios? Sí, muchos. Pero por suerte el curso es piola y el profe también. Te sentís muy acompañado. Desde hace más de 30 años, IES propone una formación que vincula al alumno con la práctica de su futura profesión. IES prepara profesionales con actitud para emprender, con sentido crítico, responsables y ético, con la capacidad de detectar problemas, proponer soluciones e implementarlas. La formación terciera y profesional se ha convertido en un recurso fundamental para las empresas. En este contexto, IES cuenta con un modelo educativo contemporáneo innovador y eficiente. IES prioriza la salida laboral. Su formación se caracteriza por desarrollar conocimientos claros y precisos de cada profesión. Por esta razón, IES ofrece un sistema de pasantías rentadas y una amplia propuesta de trabajo a través de zona de empleo, para que el alumno tenga oportunidades concretas en las organizaciones. El desarrollo de una sociedad depende, en gran parte, de la calidad de las empresas, las instituciones y, fundamentalmente, de los profesionales que están a cargo de las tareas en ellas. La misión del IES, por lo tanto, es brindar una formación sólida para una exitosa inserción laboral. Es esencial para nuestra sociedad generar profesionales actos para lograr el cambio y capaces de gerenciarlo. IES cuenta con carreras que comprende las áreas de nueva tecnología, gestión, comunicación y negocio. Un camino práctico a la profesión te permite descubrir tus habilidades, desarrollar tu instinto, especializarte haciendo. Todos tenemos un valor, hay que cultivarlo, porque al final, lo que va a marcar la diferencia sos vos. IES te ayuda a descubrirlo. Te vamos a estar esperando para que tu director de carrera pueda responder a todas las dudas y consultas que tengas respecto a tu elección. Nos estamos viendo.